¿Qué es el seminario? ¿Qué es el seminario? ¿Qué es la mejor fiscalización que es lo que compete a la dirección de trabajo? Nosotros queremos nutrir a los servicios del Estado respecto de elementos que puedan contribuir a que los diseños operativos, es decir, la bajada de la gran política que se habla en términos más generales, en términos más concretos, pueda tener una bajada operativa que sea eficiente y que efectivamente las personas que son sujetos en el fondo de esas bajadas de políticas de empleo, efectivamente tengan, podríamos decir, aspectos de mejora de las condiciones de empleo para estos usuarios. Sería un objetivo fundamental de este observatorio es que de una vez por todas dejemos de pensar, cuando hablamos de la inserción de las mujeres en el mercado laboral o de la participación económica de las mujeres, dejemos de pensar en generar políticas sociales y nos planteemos en serio generar políticas de empleo, no vinculadas a una política social, no vinculadas a un subsidio, no vinculadas a un bono, sino orientadas a mirar y a revisar y mejorar su participación económica.